Me recuerda como a Cars en la película de Disneyista que entra uno y ve todo lleno de coches y de piezas y latas antiguas allá abajo. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y estamos en una visita coleccionista más para todos ustedes. Como pueden ver, es una colección impresionante y hay una sorpresa maravillosa, así es que no se lo pueden perder. Quédense con nosotros aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo están? Soy Juanma, gracias por quedarse. Estoy con el señor Patricio Guadarrama. Don Pato, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenas tardes y gracias por la oportunidad que nos dan de presentarles, de darles a conocer algo que nos apasiona. La colección de autos, la colección de antigüedades y, en fin, de todo lo raro que podamos encontrar por ahí. No, bueno, es que ustedes no tienen una idea lo que es entrar por esa puerta. Entrar y ver lo que tiene usted aquí es un... para mí, cuando menos, es entrar a un paraíso increíble. Tiene autos de colección escala 1-1. Platíqueme, ¿por qué tiene coches de colección? Fíjate que nació este... el interés de tener un auto antiguo en la revisión de fotografías antiguas de la casa, de la casa de ustedes, de la familia Guadarrama. Y en esas fotografías descubrí una Ford 52 de estaquitas y pregunté a mi padre que esa camioneta, ¿qué? Dice, pues mira, hijo, esa camioneta fue la primera que pude tener, fue la primera que pude comprar. Y en esa llevaban a mi hermana, la mayor, como reina de primavera del municipio de Acambay. Y de ahí nació la inquietud de comprar una camioneta igual a la que tuvo mi papá. Y efectivamente, la compré y de ahí empezó a crecer el gusto de tener autos antiguos. Esto te puedo decir que tiene fácil 35 años, en donde empezamos a hacer una pequeña colección de autos. Y también empezamos a adquirir, pues, partes de autos antiguos. Y de ahí nació el tener este... este negocio, porque antes era solamente la colección. Y así ha ido creciendo poco a poco, gracias a Dios. Y, pues, es un gusto que no solamente es de su servidor. Es un gusto de toda la familia que ahora formé yo con mi esposa Margarita y mis cinco hijos. Y que en Acambay, Acambay, Estado de México, hay un gran gusto también por la afición y afición por los autos antiguos. Y la verdad, vamos moviéndonos, por favor, don Patricio, para que nos vaya platicando. Porque me imagino que hacer una colección de este estilo no es nada fácil, ¿no? Pues sí, es un poco complicado por la cuestión de encontrar el vehículo adecuado. Y también conseguir las partes, pues, para irlos mejorando, irlos poniendo en el punto exacto. Aquí, más adelante, podemos ver autos que han participado en arrancones. Aquí en Acambay también hay el gusto por los arrancones. Y que tuvieron su momento y su gloria también, que sería noventas para adelante, cerca del dos mil y un poco más. Donde competíamos en el estado de Hidalgo, en Huichapan, en el estado de Querétaro, San Juan del Río, Amealco, etcétera, etcétera. Y, pues, bueno, ya se fueron quedando, se pudiera decir, ya como autos de colección. Porque la velocidad que tienen, pues, ya es muy, este, muy lento para lo que hay ahora. O sea, que iba a ser una de mis preguntas, de hecho, ¿los compra usted ya listos, o sea, ya funcionando, ya bonitos, este, pintaditos y demás? ¿O los consigue en condiciones, pues, de reparación y hay que arreglarlos? Mira, la verdad es que los carros, los autos de arrancones, hay que irlos haciendo desde abajo. Ok. Hay que armar el motor desde cero para ir viendo cómo evoluciona la velocidad. Y también ver de qué tipo de competencia, en qué tipo de competencia los vas a utilizar. Por ejemplo, el Maverick Café que tenemos aquí al lado es un auto de exhibición, de revista. Salió en la portada de Maxitune en 2013. Este carro se puede usar en la calle, es para pista calle. Y la modificación que trae el motor prácticamente es de exhibición. No es muy rápido, pero es un carro muy bonito. El Corvette Blanco, en su tiempo y en sus mejores momentos, hizo un tiempo en el cuarto de milla de 12 segundos con 80 milésimas. Para su tiempo era muy veloz. Ahorita tenemos autos callejeros modernos de 8 segundos. Ya se quedaron obsoletos para competencia. Pero siguen siendo autos de colección y muy llamativos. Ahora, usted nos decía hace un ratito, lo que más hay ahorita en colecciones son camionetas. Y yo veo que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, ¿qué tan amplio es el mundo, por ejemplo, del coleccionista de este tipo de vehículos? Mira, ahorita, así ve a grandes rasgos, te puedo decir que hay una hermandad foringuera de todo el país. Antes se empezó a llamar foringa a la camioneta for americana y se le quedó como que ese, no, ese, ese calificativo a toda la for. Sin embargo, hay diferencias. La for mexicana es más aceptada entre los coleccionistas. Y hay en todos los clubes foringueros, hay mexicanas y hay americanas. Ahorita, actualmente, yo pertenezco al For Club México, que tiene integrantes de todo el centro de la república. Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, etc. Y tenemos también for mexicana y for americana. Y participamos también en los eventos de la hermandad foringuera y también hacemos eventos propios en todo el centro del país. De donde es cada uno de los integrantes, nos apoyamos para llevar a cabo eventos en sus comunidades, en sus localidades, en sus municipios. Por las ferias o por algún evento especial que quiera llevar a cabo cada uno de los integrantes. Precisamente, y voy a aprovechar el comercial, vamos a tener un evento el próximo 29 de marzo, aquí en el centro de Acambay, en el jardín principal, totalmente gratis. Bienvenidos todas las camionetas, todos los autos de colección, antiguos, deportivos, etc. Y todos son invitados. Y luego, además de los carros que tienen, las camionetas y demás, yo quiero preguntarle de dos cosas que nos decía cuando llegamos. Esta bomba de gasolina que está aquí es un sueño para mucha gente. ¿De qué era esta? Porque usted dijo el nombre hace rato. Mira, esta bomba surtía gasolina Nova. Esta bomba fue la última que estuvo despachando en la gasolinería, en la primera gasolinería que hubo en Acambay, que estaba instalada en carretera Panamericana, en el centro de la cabecera municipal. Y pues llegó aquí al garage de Don Pato y aquí la tenemos en exhibición. Pero también tiene esas otras dos que son las tapas, ¿no? Pero esa es más vieja. ¿Esa como de qué año es? Estas tapas igual fueron de las primeras bombas que despacharon en Acambay, en la gasolinería que menciono. Aquí tengo las tapas y tengo, conservo una bomba también de esa época. Estas no tengo exactamente la fecha, pero debió haber abierto en los 50s la gasolinería en Acambay. Guau, es que tiene muchas cosas. Me recuerda como a Cars, en la película de Disneyista, que entra uno y ve todo lleno de coches y de piezas y latas antiguas ahí abajo. Y las acabo de ver. Unas latas padrísimas. Digo, sé que es algo complejo a veces conseguir todo esto en algún lugar en específico, pero cuando uno ya está en el medio, que ya se dedica a eso, que es parte de uno, ¿es sencillo encontrar quien tenga? Mira, como ha surgido un gran ánimo, un gran interés en conservar ahora todos estos bonitos recuerdos, no solamente del automovilismo, sino de otras tantas cosas como pueden ser de los productos que se consumían en aquel entonces, de Coca-Cola, sin que suene a comercial, de Corona, etc. Al gusto de los coleccionistas, para decoración de los garajes, de los garages, de salas de juego, etc. Incluso ya se está usando mucho en cafeterías, cafés, restaurantes, etc. Pues eso es interesante porque, y qué bueno que lo menciona, porque no nada más coleccionan estos coches que también tiene piezas afuera. ¿Nos podría dar una vueltita por ahí adentro? Por supuesto que sí, con mucho gusto. Adelante, por favor. Gracias. Pase por favor, don Patricio. Vamos a seguirle, porque ustedes pensarán, bueno, ¿qué es lo que más tiene? Ay, tiene una parte aquí atrás, no os voy a enseñar. Pero ahorita vamos a entrar a uno que Bernardo literalmente dijo es un museo de cosas. Y sí es cierto, hay muchas cosas aquí maravillosas. Bueno, el terreno es grande, de hecho, tiene muchos carritos para restaurar y demás. Vamos a hacernos hacia acá. Es, oh, bueno, tiene una rocola, tiene una rocola, quiero una rocola. Bueno, como pueden ver, lo que yo les decía, las hieleras, que antes les decíamos refrigeradores, pero realmente son hieleras, se llenaban con barra de hielo y se quebraba con un desarmador. Y ahí se colocaba la cerveza o el refresco, etc. Y pues tenemos molinos de maíz, básculas, lámparas, latas, más latas, utensilios del hogar. Y tenemos una rocola, como bien lo dicen. Sin embargo, esta no es la más antigua que tenemos. Tengo la primer rocola que hubo en Acambay. Ahorita más adelante se las voy a mostrar. Es de las viejitas, no está al 100, está original. Es de las que todavía llevaban cubierta de madera. Y pues todo lo que pueden ver se ha ido ahí juntando poco a poco con el tiempo. Y pues en parte algunas cosas están a la venta, otras las conservamos para decorar también. O tenemos otras cosas que decoran ya también el garage propio, las tiendas, etc. ¿Nos podría mostrar su oficina? ¿Cómo queda con la decoración? Por supuesto que sí. Claro. La quieren ver porque aquí lo ven así, pero ahorita lo van a ver cómo se ve para adornar. Vamos a darle la vuelta para acá. ¿No se considera usted como parte de la conservación de la historia del lugar? Porque tiene muchas cosas de lo que era al principio y todo. Pues bueno, sí, la gente me distingue con ese calificativo. ¿De conservador? Conservador. Otros de acumulador, otros de chatarrero, etc. Pero pues bueno, lo más importante es que nos gusta. Tenemos las cosas con esa gran satisfacción de poderlas tener, de poderlas conseguir. Y pues bueno, aquí tienen un lugarcito cada una de ellas. Pero se ve precioso, o sea, ¿cómo puede lograr uno que a lo mejor las llantas de una carreta o el asiento de un auto del cincuenta y tantos, del sesenta, una tele de los cincuentas, o sea, que todo eso forme parte de la misma decoración, las placas que tiene aquí arriba como lámparas. ¿Todo esto le viene a usted a la cabeza? ¿Usted lo diseña? ¿Usted lo agarra y lo pone? Mira, gran parte es de iniciativa propia, de ingenio propio. El acomodar, pues también definitivamente sí nos corresponde. Sin embargo, debo de admitir que algunas piezas, pues también las hemos visto en otros lugares, en algunos programas, en revistas o lugares que visitamos. Y de ahí también nos surge la idea. No son copias, son ideas propias con la participación de otros, más que de otros, este, de otros también coleccionistas. Está, está maravilloso. Pásenle, por favor, Don Patricio, que... Bueno, nada más. ¿Te acuerdas de Cars? ¿Ustedes se acuerdan de Cars? Hay un cochecito negro que es bellísimo y tiene un frente como este de aquí. Es hermoso y lo tiene aquí. Y bueno, vean, o sea, yo lo que quiero es que vean todo, absolutamente todo lo que tiene aquí Don Patricio, pero que es una belleza. ¿Cuántos años lleva haciendo este lugar así? Fíjate que este lugar no tiene tanto tiempo, tiene, tenemos cinco años y medio, pero el gusto de los carros lo tenemos desde niños, porque a mi papá también le gustaban mucho los carros. En su momento, pues a lo mejor fueron carros recientes, carros, este, nuevos, que ahora son carros de colección y que hemos ido, este, comprando, arreglando, pues por esa gran nostalgia que a veces nos llega, ¿no? De tener algo que vimos cuando fuimos niños y que ahora se ha convertido en un gusto muy importante entre toda la población y que además, debo comenzarlo, es una buena inversión. Un carro antiguo no se te va a devaluar, al contrario, cada año que pasa va adquiriendo más valor. Pero tiene que ser antiguo. Sí, es que hay carros viejos y hay carros de diferentes modelos que a veces no tienen el valor o no les hemos dado el valor. Hay carros de colección y hay carros clásicos. A veces confundimos. Un carro antiguo pensamos que es clásico y no un carro clásico es por la edición especial en que salió. Un carro antiguo es por la edad que tiene y un carro viejo es un carro que no cubre ni una ni otra, nada más es un carro viejo. Entonces, este, va a ir, ahí estiva el valor. Y le dio justo un clavo que toda la gente que está metida en el coleccionismo no tiene muy claro. ¿Sinónimo de viejo? O sea, viejo no es sinónimo de clásico, ni de coleccionable, ni de caro. No, por supuesto que no. Hay algunos modelos que son extremadamente caros porque son ediciones especiales. Hay carros deportivos que también salieron en muy poca edición y son muy caros. Y un carro viejo, simple y sencillamente, no deja de ser un carro viejo. Que muchos dicen, está bueno para el kilo, nada más. Exactamente. Es que hay modelos que no fueron del gusto del usuario y simple y sencillamente se fue al kilo, pero también se han ido infinidad de carros, de joyas, al kilo por desconocimiento. Claro, ahí tiene un Chevelle, tiene un Chevelle allá afuera que está precioso y muchos de esos coches se fueron a deshuesaderos, los desarmaron, los deshicieron, los fundieron y se acabó. ¿Cómo puede uno saber qué carro sí y qué carro no entra? Mira, hay libros y también hay gente con mucha experiencia para poder determinar qué carro sí vale la pena arreglar. Y entonces, en base a eso, pues ya, que también debo decirte, el gusto de cada persona, de cada dueño, le da el valor a su vehículo. Aunque en el mercado no tenga precio, tiene precio para el dueño. Y es lo que a veces yo recomiendo. Un carro original lleva estas especificaciones. Un carro personalizado le pones lo que tú quieras y no le interesa a nadie más porque es tuyo. Y tú lo arreglas a tu gusto. Va a tener diferente valor monetario. Pero a fin de cuentas, el que quiera tener un carro, como lo quiera tener. En el caso de tu servidor, lo único que me corresponde es decirle, estas son las opciones, este es el valor que le vas a dar a tu carro y este es el valor que tú le vas a dar a tu carro. Literalmente entrar al valor sentimental, nada más. ¿Valor sentimental o valor económico? Obvio, todos perseguimos que sea un carro con valor sentimental y que valga mucho dinero. No es nada fácil porque además, y eso es una duda que a mucha gente le nace porque dicen, bueno, es que si yo quiero tener algo bueno, tengo que invertir muchísimo dinero en él. Y no siempre es así. Regularmente cuando son carros raros, sí es muy cara la restauración. Pero hay modelos que son comunes y que también tienen su valor y es más económico arreglarlos. Pero te voy a decir una cosa, materiales y mano de obra van a tener el mismo costo para arreglar un carro de colección que una carcacha. Un carro que no va a valer. Es como construir en un lugar donde no tienes servicios y construir en una zona residencial. La construcción te va a costar lo mismo, materiales y mano de obra. ¿Y cuál va a tener mayor valor? El que está en el lugar donde tiene más servicios, donde el terreno vale más. Es exactamente lo mismo para arreglar un vehículo. Ok, nos dejó con la boca abierta hasta Bernardo lo hizo. Porque sí es cierto, tiene mucha razón. El costo es el mismo, simplemente hay que ver dónde va a estar y cómo se va a hacer. Ahora, de todo lo que tiene aquí, porque ahorita Berni está tomando cosas y unas tomas y está sacando ahí. ¿Qué es lo que más recuerdos le trae de toda la ambientación que tiene aquí? Mira, definitivamente las camionetas que es lo que más se usa en provincia, es lo que más nostalgia causa porque es en donde crecimos, con lo que crecimos, con lo que trabajaron nuestros papás y con lo que a veces o tal vez nos tocó en edad ya de jóvenes, de adolescentes, adultos, poder transitar, poder ir a ver a la novia, etcétera, porque era el carro utilitario y era el carro que tenía la familia. Entonces, a lo mejor eso es lo que ha generado ese gran ánimo entre todos los apasionados de las camionetas de tener una camioneta y sobre todo una Ford 79. Sí, que no es nada fácil. Aquí veo muchos Hot Wheels y veo, bueno, a lo mejor no son Hot Wheels, pero son autos a escala, veo piezas, veo por allá en otro espacio que tiene, muy por allá, tiene guardados los estéreos de los carros, de las camionetas. Todo esto también es, decía hace un rato, es un negocio, o sea, usted se dedica también a comprar, vender y ayudar a la gente que tenga ese carro que siempre quiso tener con las cosas originales. Sí, sí, también este, el espacio que estamos visitando en este momento, pues, nos sirve para poder este, vender algunas partes de autos de colección. Como bien decías, tenemos este, radios, tenemos tapones, tenemos volantes, en su mayoría, lo que más tenemos es para camionetas de Force 39 para atrás. Tenemos algunas cosas de Mustang, de Maverick, de algunos Chevrolet, la camioneta que también ahorita está teniendo mucho auge es la C10 de Chevrolet. Estos modelos salieron del 67 al 72, es un, por cierto, es una línea muy bonita, y se puso de moda hace cuatro años en el SENA, en el SEMA, en, en California. Entonces, ahorita también aquí en México ya está agarrando mucho auge. ¿Y qué tal el mercado de las camionetas importadas? Porque usted hablaba hace un rato del Foringa y de todo este rollo. ¿Cómo, cómo es ahora el mercado? Yo me acuerdo que hace muchos años, a lo mejor no tantos, a lo mejor unos 10 años, había mucha camioneta americana circulando con placas de Estados Unidos o sin placas o con un permiso. Ahora, ¿cómo está eso? Mira, ya tiene muchos años que se dio el ingreso a camionetas como apoyo al campesino y se empezaron a regularizar con su pago de impuestos, a ingresar al país y hay mucha camioneta. Todavía sobra mucha que no está legalizada y precisamente muchas de esas camionetas que no están legalizadas han sido las donantes porque comparten muchas partes con la mexicana y se ha hecho un gran mercado de partes de camionetas en todo el país. Ahorita en las redes sociales, sobre todo el Facebook, hay infinidad de grupos que se dedican a la compra a la venta de camionetas y de partes. Entonces, nada más hay que tener cuidado porque hay algunos que dicen que venden y no te entregan las piezas. Para eso se piden las referencias y hay muchos ya que son muy conocidos a nivel nacional y que también nosotros intercambiamos, vendemos y compramos por ahí en las redes sociales y pues ya nos conocemos, ya sabemos en quién sí puedes confiar y en quién no. De hecho, esa era mi pregunta, don Patricio, yo supongo que va a haber aquí mucha gente que de repente diga oye, a mí me gustaría coleccionar algo así o me interesa entrar a coleccionar eso, cómo lo consigo y demás. ¿Cómo lo puede contactar la gente? ¿Usted lo puede encontrar en algún lugar? Tenemos la página de Facebook, se llama El Garage de Don Pato y ahí estamos a la orden. Y tenemos ahí los teléfonos y todo para que nos contacten. Ahí está. Oiga, don Patricio, muchísimas gracias por enseñarnos todo esto. De verdad, es entrar a otra época, es cambiar. Allá afuera es 2020 pero acá adentro es como, no sé, el 1970 y algo, 1960, no sé. Y queremos agradecerle mucho por habernos mostrado, platicado todo esto, nos dio muchas ideas de las que tal vez no habíamos pensado ninguno de nosotros de esa forma y queremos agradecerle regalándole una playerita. Yo sé que a lo mejor es un pequeño detalle nada más, pero esta se la damos a los coleccionistas a los que vamos a visitar. Tiene un corazoncito con piecitas, robots y juguetes y demás y es para ustedes. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes, de verdad que me da mucho gusto que nos hayan visitado. Pues agradezco a la persona que nos invitó para esta visita y aquí tienen su casa, estamos a la orden. si quieren alguna vez volvernos a visitar con toda la confianza del mundo, tenemos otras piezas que podemos mostrarles, otras camionetas, tenemos el Monte Carlo Super Sport que corrió María Guadarrama a mi hija hace algunos años. Corre su hija. Ella era piloto y aquí en la familia mi hijo Patricio también es piloto y su servidor, Patricio Guadarrama también piloto de cuarto de milla y que a modo de chascarrillo les comentaba hace un rato que cuando empezó a correr María y llegábamos a los eventos, antes de que corriera María llegábamos a los eventos Don Patricio, Don Pato, qué bueno que vino, que para allá y que para acá y bla, bla, bla. Cuando empezó a correr María empezó a tener su club de fans en cada lugar a donde íbamos y la bienvenida ya nada más era ¿va a venir María? Pues sí, sí, ahí viene, ahí viene María. Entonces, eso también es una gran satisfacción para su servidor que ella haya logrado tener un lugar muy especial en el ambiente de los arrancones de cuarto de milla y que fue la segunda mujer piloto a nivel nacional en su época. Y por supuesto, muy reconocida en el centro del país. Bueno, qué orgullo, ¿no? También el tener no nada más alguien que valore lo que yo tengo, sino que le guste lo que yo hago, porque no es, a veces uno lo vive con los hijos, ¿no? Pues a mí me gusta eso y a lo mejor a él le gusta, pero no lo mismo. Entonces, tener a alguien así es maravilloso. Pues sí, 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 son grandes satisfacciones, grandes satisfacciones que se lleva uno, este, que tiene uno y para compartir y lo hacemos con mucho gusto con ustedes. Muy amable, muchísimas gracias y a ustedes también, amigos, muchísimas gracias por ayudarnos a compartir este video, a suscribirse al canal, ya saben, seguirnos en todas las redes. Bernardo Méndez está en la cámara, Luz anda por allá afuera, yo soy Juanma y no se pierdan todas las visitas a coleccionistas que tenemos para ustedes aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Nos vemos en la próxima. Adiós.